hola amigas y amigos bienvenidos sean a este canal el día de hoy vamos a aprender a realizar esta hermosa gargantilla de flores como pueden observar yo le puse las x en distintos colores de chaquiras y también las flores le puse distintos colores en cada una de las flores pero el centro lo respete en color amarillo ustedes pueden utilizar los colores que más les guste y hacer las combinaciones que ustedes deseen recuerden que se pueden suscribir a este canal ya que es totalmente gratis me pueden ayudar mucho comentando en la partecita de acá abajo ya que eso me ayuda demasiado a que youtube siga recomendando nuestros vídeos y así siga creciendo nuestra comunidad me puedes poner por ejemplo en los comentarios que te pareció este vídeo o de dónde me estás viendo también recuerda que en cada descripción de cada vídeo te dejo tanto las redes de rebeca marín material para bisutería con los códigos de los colores para que puedas realizar tu pedido y también te dejo mis redes sociales por si tienes alguna petición para un próximo vídeo o si deseas compartir conmigo alguno de los diseños que has realizado con estos tutoriales el día de hoy les quiero mostrar este hermoso par de aretes realizado por jolín muñoz ella ya ha compartido algunos trabajos con nosotros y realmente le agradezco ya que todos son muy hermosos y eso me ayuda a seguir creando contenido ya que me doy cuenta de que realmente les gustan estos tutoriales y les sirven si te gustaría algún proyecto en especial me lo puedes dejar en la partecita de acá abajo y también me puedes dejar algún comentario si es que te gustaría que iniciáramos con los tutoriales para el día del amor y la amistad es todo por el vídeo de hoy ahora sí comencemos los materiales que vamos a utilizar son chakiras número 11 0 en tono color amarillo limón opaco su código es 83 110 chakiras color naranja mandarina opaco su código es 93 140 chakiras color rojo opaco su código es 93 190 chakiras color verde pálido su código es 53 4 10 chakiras color verde opaco su código es 53 250 y chakiras color verde olivo su código es 53 4 30 vamos a estar utilizando hilo omega del número 30 en color negro una aguja fina del número 15 a mí me gusta mucho esta marca ya que es muy buena para utilizar con este tipo de hilo y unas tijeras recuerden que todos los materiales los pueden conseguir con rebeca marín material para bisutería en cada descripción de cada vídeo les dejo la lista de los materiales y las redes sociales para que ustedes puedan ir y adquirir sus productos vamos a tomar una chaquira un chaquirón o una cuenta que tengamos de un color que no estemos utilizando o que no sea color negro o color verde vamos a pasar casi al final de nuestro hilo y vamos a pasar nuestra aguja de abajo hacia arriba por la misma chaquira ahora vamos a tomar tres chaquiras color verde pálido una color negro cinco color verde pálido una color negro tres color verde pálido dos color negro y dos color verde pálido vamos a pasar nuestras chaquiras y ahora vamos a pasar nuestra aguja por esta color verde de abajo hacia arriba tomamos una chaquira color negro y dos color verde y pasamos por esta color verde tomamos dos color verde y una color negro tomamos dos color verde pálido y dos color verde pálido y pasamos por estas dos chaquiras de arriba hacia abajo ahora lo que vamos a hacer es pasar nuestra aguja por estas chaquiras que están justo aquí pasamos nuestra aguja y si se llega a aflojar nuestro trabajo jalamos ambos hilos y se arregla ahora vamos a pasar nuestra aguja por todas las demás chaquiras hasta llegar a esta de aquí ahora vamos a tomar una chaquira color negro y dos color verde tomamos dos color verde y pasamos por esta color verde tomamos una chaquira color negro una color rojo y una color negro y pasamos por esta color verde tomamos una chaquira color verde y dos color verde tomamos dos color verde y dos color verde y pasamos por esta color verde Tomamos una color negro y dos color rojo Y pasamos por esta color rojo Tomamos dos color rojo y una color negro Y pasamos por esta color verde Tomamos dos color verde y dos color negro Y pasamos por esta color verde de abajo hacia arriba Y ahora continuamos pasando nuestra aguja Cada dos chaquiras hacia la parte de arriba Pasamos nuestra aguja hasta llegar a esta color verde Y ahora tomamos una color negro, una color rojo y una color negro Y pasamos por esta color rojo Tomamos tres color rojo Y pasamos por esta color rojo Tomamos una color negro, una color rojo y una color negro Y pasamos por esta color verde Tomamos dos color negro y dos color rojo Y pasamos por esta color rojo Tomamos tres color rojo Y pasamos por esta color rojo Tomamos tres chaquiras color rojo Y pasamos por esta chaquira Tomamos dos color rojo y dos color negro Y pasamos por esta color verde Aquí vamos a continuar bajando De dos en dos Primero pasamos por estas dos chaquiras Y después por estas dos hacia la izquierda Y luego dos hacia la derecha Y continuamos bajando de la misma forma Hasta llegar a esta color rojo Ahora vamos a tomar tres color rojo Pasamos por esta chaquira Tomamos tres color amarillo Y pasamos por esta color rojo Tomamos tres color rojo Y pasamos por esta color rojo Tomamos dos color negro y dos color rojo Y pasamos por esta color rojo Tomamos dos color rojo Tomamos dos color rojo y una color amarillo Y pasamos por esta color amarillo Tomamos una color amarillo y dos color rojo y pasamos por esta color rojo ahora tomamos dos color rojo y dos color negro y pasamos por esta color rojo y vamos a continuar subiendo de dos en dos subimos dos hacia la derecha y después dos hacia la izquierda continuamos realizando lo mismo y nosotros nos vamos a ver justo en esta color rojo tomamos tres color rojo y pasamos por esta color rojo tomamos tres color rojo y pasamos por esta color rojo tomamos tres color rojo y pasamos por esta color rojo ahora vamos a tomar dos color negro una color verde opaco y una color negro y pasamos por esta color rojo tomamos una chaquira color negro y dos color rojo y pasamos por esta color rojo tomamos dos color rojo y una color negro pasamos por esta color rojo tomamos una color negro una color verde opaco y dos color negro y pasamos por esta color rojo pasamos por estas dos chaquiras color rojo y después por estas dos color rojo y vamos a continuar bajando en forma de zig zag hasta llegar a esta color verde que está justo aquí tomamos dos color verde y una color negro pasamos por esta color rojo tomamos tres color rojo y pasamos por esta color rojo tomamos una chaquira color negro y dos color verde y pasamos por esta color verde tomamos dos chaquiras color negro y pasamos por esta color verde y pasamos por esta color verde tomamos dos color verde y una color negro pasamos por esta color rojo y pasamos por esta color verde y pasamos por esta color verde tomamos una color negro una color verde y dos color negro pasamos por esta color verde y pasamos por esta color verde y continuamos subiendo en forma de zig zag hasta llegar a esta color verde hasta llegar a esta color verde y pasamos por esta color verde tomamos dos color verde y una color negro y pasamos por esta color verde tomamos tres chaquiras color verde y pasamos por esta color verde tomamos una negra y dos color verde pasamos por esta color verde tomamos dos color negro y dos color verde y pasamos por esta chaquira color verde tomamos una chaquira color negro y dos color verde y pasamos por esta color verde tomamos dos color verde y una color negro pasamos por esta color verde tomamos dos color verde y dos color negro y pasamos por esta color verde vamos a comenzar a bajar de dos en dos y nosotros nos vemos justo en esta color verde y y y tomamos una color negro y dos color verde y pasamos por esta color verde ahora vamos a tomar una color negro, una color naranja y una color negro y pasamos por esta color verde tomamos dos color verde y una color negro y pasamos por esta color verde tomamos dos color negro y dos color verde pasamos por esta color verde Tomamos una color negro y dos color naranja Pasamos por esta color naranja Tomamos dos color naranja y una color negro Pasamos por esta color verde Tomamos dos color verde y dos color negro Pasamos por esta color verde Y continuamos subiendo en forma de zig zag Una vez que ya estamos en esta color verde Vamos a tomar una chaquira color negro, una color naranja y una color negro Pasamos por esta color naranja Tomamos tres color naranja Pasamos por esta color naranja Tomamos una color negro, una color naranja y una color negro Pasamos por esta color verde Tomamos dos color negro y dos color naranja Pasamos por esta color naranja Pasamos por esta color naranja Tomamos tres chaquiras color naranja Pasamos por esta color naranja Tomamos dos color naranja y dos color negro Pasamos por esta color verde Y continuamos bajando hasta llegar a esta color naranja ¡Vamosもう dos libres! Y�我在 has warm in the light Vamos kingdom, de lo menos g 0 ¡Vamos juntos lavar a esta color naranja y dos color naranja! Tomamos tres color naranja, pasamos por esta Shakira Tomamos tres color amarillo, pasamos por esta color naranja Tomamos tres color naranja y pasamos por esta color naranja Tomamos dos Shakiras color negro y dos color naranja Y pasamos por esta color naranja Tomamos dos color naranja y una color amarillo Pasamos por esta Shakira Tomamos una color amarillo y dos color naranja Pasamos por esta color naranja Tomamos dos color naranja y dos color negro Pasamos por esta Shakira Y vamos a subir Hasta llegar a esta color naranja Y ya está Y ya está Y ya está Tomamos tres Shakiras color naranja, pasamos por esta color naranja, tomamos otras tres color naranja y pasamos por esta Shakira, tomamos otras tres color naranja y ahora vamos a pasar nuestra aguja por esta Shakira, vamos a continuar subiendo, ay no todavía no, ok, ahora lo que sigue es tomar dos Shakiras color negro, una color verde y una color negro, como pueden ver este es color verde olivo, pasamos por esta color naranja y ahora vamos a tomar una color negro y dos color naranja, pasamos por esta color naranja tomamos dos color naranja y una color negro, pasamos por esta color naranja ahora vamos a tomar una color negro, una color verde y dos color negro, pasamos por esta color naranja y vamos a continuar bajando por las Shakiras color naranja hasta llegar a esta color verde muchas horas vamos a tomar otra color naranja xl isolating muy bien bien y pues mira que vamos a tomar en contacto que tenemos truly unaIX y dos base que vamos a empezar tomamos dos color verde y una color negro y pasamos por esta color naranja tomamos tres color naranja y pasamos por esta color naranja tomamos una color negro y dos color verde y pasamos por esta color verde como pueden ver esta parte es justo esta parte así que como pueden ver lo único que tienen que hacer es ir cambiando el tono de la flor y de la equis a partir de aquí van a continuar solas y solos hasta obtener el largo deseado muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este video espero que les guste que lo compartan con sus amigos que se suscriban a este canal ya que como les digo es totalmente gratis y ustedes pueden aprender distintas técnicas con distintos materiales totalmente gratis en una muy buena calidad a mi parecer y si hay algo que no les llegue a gustar totalmente del canal me lo pueden dejar en los comentarios ya que yo me baso demasiado en sus opiniones y también me gustaría que me dejen en los comentarios si es que les gustaría que yo realice otra encuesta para que ustedes elijan el accesorio que vamos a realizar en el próximo tutorial muchas gracias por estar conmigo en este video y nos vemos en otro video